¡Bienvenidos Saiyans al canal! Aún tengo la voz un poco mal, pero bienvenidos a la reacción del arco de Buu. Se confirma la saga de Buu en Dragon Ball Z Kakarot y me he venido al canal de Nanko Bandai con su permiso para poder subir este gameplay, y esta pequeña confirmación del arco de Buu en Dragon Ball Z Kakarot. Quiero recordar que habremos subido un vídeo de la edición coleccionista de Dragon Ball Z Kakarot que podéis darle al botón de like y pasaros por ahí para ver lo que contiene la edición coleccionista. Además está la Standard, la Deluxe, la Ultimate... Tenéis varias ediciones, ¿vale? Entonces, hoy vamos a reaccionar al arco de Buu. Tengo la voz un poquito mal, pero me gustaría decir que a todos aquellos que me seguís tenéis en la descripción el canal de Twitch. ¿Por qué? Porque vamos a hacer muchas cosas secundarias de Dragon Ball Z Kakarot en Twitch. Y seguirme es fácil. Simplemente entráis ahí abajo y le dais al botón de seguir en el link de mi Twitch y sería realmente increíble. Bien, ahora vamos a reaccionar, vamos a hablar de este vídeo de Dragon Ball Z Kakarot que vamos a ver aquí en el canal. Y lo voy a ver con todos vosotros, ¿vale? Nanko Bandai, ojo, cuidado. Ahí tenemos a el señor Son Goku. Realmente increíble, realmente increíble lo que vamos a ver. Vamos a mirar, bueno, ahí tenemos las fuerzas especiales, un poquito de todo. Es muy corto, ¿vale? Es muy corto, pero tenemos el arco de Buu aquí, el arco de los androides, la saga de Cell. Y para finalizar, tenemos aquí Saiyans, algo realmente increíble, realmente brutal, que es el arco de Buu Seven Years Later. Cuando a Goku le duele el corazón y todo eso, tenemos aquí a Gohan, que esto confirma el arco argumental de Buu, que realmente va a ser increíble. Ojo, cuidado. Babidi, Vegetta Monstruo, Tabi Continuó. Pues bueno, pues el 17 en Europa, con los DLCs, con la edición coleccionista, aquí la tenéis. Dragon Ball Z Kakarot estará disponible muy pronto y lo jugaremos en el canal. Espero que todos os lo compréis. Espero que disfrutéis de esta magnífica aventura. Voy a cortar esto, que si no se me pone el vídeo ahí en plan... Cucuchumuchu. Y nada, chicos, nos vemos en un nuevo vídeo. Ya sabéis, dadle a like y recordad, seguidme en Twitch. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.